Música Cuenta la historia que un hombre llamado Jesús decía ser hijo de Dios Nadie creía, está loco, decían, no daban un peso por él Luego lo vieron crecer, dedicar y enseñar a una corta edad Se sorprendían pero aún no le creían Se juntaba con mujeres y además multiplicaba peces y paz Sanaba a los enfermos, comía con hombres ricos y pobres Hablaba de un mundo ideal donde todos reunidos teníamos paz Predicaba el amor, sembraba esperanza Ofreciendo nada más que su corazón Cuentan también que a orillas del mar fue a buscar quien lo quisiera acompañar Música Él invitaba y pescadores aceptaban dejar sus hogares ir con él Luego leprosos curó y lo acusaron de ser del demonio sucesor Música Él compartía la palabra y la alegría de Dios porque estaba en su interior Sin embargo esto a la muerte lo llevó Llamaba a todos hermanos con niños jugaba Sin miedo de nada Hablaba de un mundo ideal donde todos reunidos teníamos paz Predicaba el amor, sembraba esperanza Ofreciendo nada más que su corazón Lo crucificaron un viernes Lo crucificaron un viernes Mas él ya sabía que vería la muerte Tenía treinta y tres años Amigos cercanos Y un plan de salvación Ahora me pregunto yo ¿Cuál fue el mal que causó? ¿Por qué tuvo que morir? Fue su misión dar la vida por amor Dar la vida por todos por mí Es este hombre llamado Jesús Mi canción y mi gran motivación Él es mi Dios, es la paz y el amor Es la entrega, es la vida mejor Él es Cristo nuestro Rey, es el Señor Él es mi Dios, es el Señor Él es mi Dios, es el Señor Él es mi Dios, es la vida mejor Él es mi Dios, es el Señor